Para Fundación Caja Granada, y en nombre también habló de Banquea, un placer de nuevo ser patrocinadores de uno de los festivales más punteros que se realizan en la ciudad. Por segunda edición somos patrocinadores y gran parte de esas actividades que se realizan en el marco del festival tendrán su reflejo en estas instalaciones del Centro Cultural Memoria de Andalucía, como Plato Fuerte, la presentación y el concierto del grupo nuevo Don Alambro, una buena iniciativa y sobre todo buena oportunidad para conocer quien no conozca la instalación del Teatro Caja Granada. Para Banquea y Fundación Caja Granada, como digo, siempre apoyando y estando al lado de la grande iniciativa, dar la enhorabuena a los directores del festival por la creación de este festival multidisciplinar, que la verdad es que es una buena iniciativa a la hora de aunar tantas disciplinas, que tiene lugar del 28 de enero al 2 de febrero y que esperamos que de nuevo sea un éxito. Aquí os esperamos.